En este momento, información meteorológica con el capitán Roel Ayala Mata, que tiene el informe de este día y también del fin de semana. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa acerca de las condiciones meteorológicas que permanecerán en este día viernes 3 de septiembre del año 2021 y para el fin de semana. Continúa la entrada de humedad procedente de ambos litorales, en especial en el nivel medio y superior procedente desde el Golfo de México. Junto con el refuerzo orográfico, calentamiento a la superficie terrestre en el eje volcánico en la parte central del país, estará favoreciendo la formación de nubosidad de tormenta a partir de los inicios de la tarde. También en el estado de Guerrero, la Sierra Madre del Sur favorecerá esta condición. Estará incrementándose hacia el nublado, probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas con tormentas locales en forma dispersa. Después de mediados de la tarde, esta condición y potencial se extenderá hacia la franja costera de nuestro estado. En la parte norte de la entidad, estará recibiendo la influencia de estas nubes de tormenta a la región norte y la tierra caliente a partir de los inicios de la noche. Durante el fin de semana, será una condición prácticamente similar, sin embargo, se prevé un ligero repunte en la formación nubosa y ocurrencia de precipitaciones. Tome sus precauciones, amable auditorio. Recuerde que el principal riesgo continúa siendo la manifestación de tormentas locales. Tormenta eléctrica, fuertes vientos, precipitación intensa que puede acompañar granizo en las partes altas. La inestabilidad de laderas con precipitaciones o en ausencia de ellas puede ponerse de manifiesto. También desde el ámbito de la protección civil, no es recomendable la actividad marina frente a las costas de la entidad, toda vez de que se prevén nubes de tormenta frente a las mismas en el transcurso de la noche madrugada e inicios de la mañana. Así que esperamos un repunte en la ocurrencia de precipitaciones y para la próxima semana se prevé el paso de las ondas tropicales con una mayor frecuencia que estarían incrementando la formación nubosa y el potencial de ocurrencia de precipitaciones con tormentas locales. Manténgase al tanto de la información meteorológica por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil. Bien, agradecemos al Capitán Rueda y a la Mata por este reporte del tiempo, también para este fin de semana. Como lo menciona, hay que estar al pendiente de las redes sociales oficiales para evitar confusión. ¡Gracias!